Hola chicos, chicas, amigos, amigas, amigas, tampoco pues vale, por ser, por mencionar la M o la N o la Z por la pronunciada, vale, vale, bueno, vamos a ver en este vídeo de un hostipao, por así, con la semana, pues bueno, y tu video short después de este vídeo, justo después que a un día, a un día, a un día se ha subido, porque de vez que lo mire hace poco, fue de 2 segundos, así ya se ha subido, si, listo, ya se ha subido, podéis verlo, porque no lo, o sea, igual lo veréis, o sea, podéis verlo, pero no lo he visto antes que he dicho, porque no, bueno, vamos a hacer un chocobo para esta serie, porque a ver, tenemos este chocobo en los normales, vale, pero hay un específico que es el que quiero hacer para la serie, y luego lo podemos convertir en santi, así que va a ser este, este, y luego vamos a criar desde bebé, creo, así que esto va a ser un rap épico, legendario, no, desde bebé no, a ver, cambié la peli, es que no sé, tío, a ver, venga, así, creo que no hay más remedios, así que, así que, después, les quiero, les quiero dar todas las habilidades al chocobo, vale, chicos, de buceo, de planeo, de carrera, y de vuelo, sobre todo, así que, venga, vamos allá, vamos allá, yo lo quiero colocar arriba de la montaña, o sea, arriba de la montaña, no, no, sí, sí, de la montaña, el castillo, no, ¿qué os parece en esa montaña? Ahí es de donde van a hacer esto, el chocobo, no, es que ahí hay un chocobo, ahí, le he puesto las patas más así, lo que queda más mal, no sé, de luego, lo que va a hacer, y bueno, venga, va a hacer aquí, van a hacer aquí, hay, querría ponerlo aquí, pero si le da por tirarse, se mata, uno, normal, no, vamos a ponerlo, una, dos, y tres, música épica, pero es que, a ver, venga, son ilusiones, a ver, ya estamos de vuelta, creo, se me va a ver fatal, porque encima el audio, bueno, pero por lo menos, chicos, No, meadece, por lo menos, chicos, chicos, mejor ni la cura, si la acción, quiero que te toda una cura, que teажи, que esitte a mi mejorasión para siempre, suena en las interpretaciones intégrarLY No, hay una cura que vendrías, no suena en las comiencias, �들ازor, esa broad materia encuentran fígica, pues, no, isiert? Chicos, temas pixal Subscribe, podemos, amigos, Este es el mío, este es el mío. 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 Este es el mío. Este es el mío. Este es el mío, este es el mío. Este es el mío. Este es el mío. Este es el mío.